¿Alguien me puede decir a dónde vamos, por favor? Nada, no me dan ni una pista de dónde vamos, la vida es un freestyle. Mira, pese a que estamos en verano, Papá Noel se ha escapado para escuchar mi verso improvisado. Mira, yo no estoy en una tarima, me da el gorro porque yo traigo el regalo de la rima. ¿Qué está pasando? Me da regalos, te prometo que este año yo no he sido malo, lo estamos haciendo, sigo siendo el cabrón, perdón, pásamelo, intercepto el balón. ¿Sabes? Si quieres me lo pasa, me da en la cabeza, Arcano lo está haciendo, ¿sabes? Está en la casa. Pero bueno, Arcano no es rimas típicas, al menos no me siento mal por mi masa física, que están ahí conmigo, ¿sabes? Lo estoy haciendo, ahora mismo con esta gente fluyendo. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Lo hacemos, no soy del Petis y están ellos con los cañones de confeti. Lo están intentando, madre mía, no es malo, yo estoy improvisando aquí dando palos. Y la pelea por el internet, que no siga, porque con Vodafone podéis tener el doble de gigas. ¡Gracias! ¡Gracias, baby! ¡Gracias!